Estos son 5 videos aterradores y perturbadores de internet. Número 5 En este video, una persona graba desde su vehículo un sonido extraño que proviene del bosque. Escucha con atención. Estos sonidos sonidos sonidos. Estos sonidos sonidos. Estos sonidos sonidos. El doctor presta mucha atención. ¿Qué es eso? ¡Ale una cosa! ¡Miren allá! ¡Venga, venga! ¡Mucho, baja! ¡Mucho, mucho! ¡No, Diosito, Padre Celestial! ¿Qué es eso? ¡Mucho! 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 Número 3 En este video, una persona capta un suceso extraño, que grabó las cámaras de seguridad, presta mucha atención. Número 2 En este video, varias personas encuentran algo extraño en la cima de un árbol, pero nadie sabe lo que es, mira con atención. Número 2 Número 2 Número 1 En este video, una persona hace una exploración urbana en lo que parece ser un túnel, pero mientras va avanzando se encuentra con algo que lo deja perturbado. Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.